Hoy en su segunda parte de la entrevista con la directora del Hospital San Vicente de Arauca, dio a conocer que las IPS que deben prestar el servicio de primer nivel a sus usuarios y luego si pueden enviar a los centros asistenciales. A las IPS que están en la parte de primer nivel, Famedi, Medite, Materno, el Materno, y en su momento la S Moreno y Clavijón. Según la jefe Olga Guapache, directora del Hospital San Vicente de Arauca, las IPS no quieren prácticamente atender a sus pacientes y los envían directamente al hospital. Sí, porque uno va a buscar, o muchas veces cuando el paciente llega al servicio de urgencias, ¿qué dicen? No, es que yo fui a la IPS y la IPS me dijo que ya no habían consultas y que me viniera para el hospital. Entonces ellos se vienen sin unas autorizaciones. Cuando a mí me deberían llegar los pacientes con autorizaciones ya de sus IPS o de sus centros de atención donde fueron atendidos, para nosotros entrar a hacer el manejo que se requiere. Esto ha hecho que se colapse y yo no pueda definir mi segundo nivel, porque al yo desgastarme con cosas del primer nivel, pues tengo que tener mano de obra, tengo que traer algunas veces a reforzar los médicos de otros servicios, porque de urgencias se convierte en un caos, en una congestión y lastimosamente la población no entiende que no es la obligación de nosotros, pero siempre vamos a ser los responsables de que no se atiendan en forma de vida. La jefe Huapacha entregó estadísticas de los pacientes que ingresan al hospital y cuánto puede cobrar el centro asistencial a las IPS. No, nosotros no los sostenemos con nada. Entonces, por ejemplo, algo que yo tengo en estadística ahorita, nosotros ingresamos en este momento por triajes 19 mil pacientes. De esos 19 mil pacientes, 13 mil entraron a la consulta por médico general en urgencias, pero de esos 13 mil solamente se quedaron hospitalizados 5 mil 600 usuarios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos 13 mil por lo menos tuvieron una tensión, entre comillas, se derivaron para su casa, se le manejó la urgencia que en ese momento tenía y probablemente, pues, si fue a su IPS, consiguió su cita, hizo su tratamiento, estará bien. Si no, probablemente va a llegar 4, 5, 7 días en peores condiciones. La funcionaria manifestó que para las IPS les dan algunos recursos para prestar el servicio de primer nivel, pero no están cumpliendo. Al primer nivel siempre ellos manejan un capitado y ese capitado es que le dan una plata por atender la población en primer nivel. ¿Qué comprende el primer nivel? Consulta por médico general, no por nosotros. Nosotros no ofertamos la cita por consulta general. Nosotros solamente hacemos las urgencias dentro del marco de trias 1 y trias 2. Entonces, la gente que se sigue quejando por la mala atención en urgencias, pues, va a tocar seguirse en quejando porque lastimosamente la norma nos permite hasta tener 8 y 9 horas en un servicio de urgencias que no es una urgencia preditoria, que debería ser manejada en su IPS. Segundo, deben tener materno, infantil. En ese sentido, ¿en qué es? Es que los partos deben atenderse en el primer nivel. Eso le corresponde al primer nivel tener todo lo que es partos. Deben tener las citas por especialistas. Esta es una de las excusas que ha tenido las EPS con respecto de no contratarlos con nosotros, porque ellos suponen que su primer nivel le están garantizando todo, pero resulta que no. También dio a conocer que las maternas son atendidas por eventos en el Hospital San Vicente de Arauca. Ejemplo, los casos de las maternas. Nosotros las maternas acá las tenemos por eventos. Eventos, ¿qué quiere decir? Que llegaron y se atendieron. ¿Qué debe hacer su EPS? La EPS debe garantizar su vacunación, su registro, su afiliación, su atención del recién nacido en cuanto a vacunas, ante seguimientos y por maternidad en cuanto a la parte de anticonceptivos y todo lo que es crecimiento y desarrollo. Lastimosamente ellos no lo hacen en otro lado y pues nosotros, antes de que el bebé se vaya y la mamá, nosotros tratamos de hacer todo eso sin nosotros tampoco tener un recurso, porque pues solamente se cobran algunos por eventos cuando no lo permiten, porque cuando no, no lo glosan. ¿Sí? Por último, dijo que las EPS a veces juegan con la salud de las maternas porque llegan a última hora al Hospital San Vicente de Arauca. Las maternas, las maternas a mí me parece que es una complicación grande y es jugar bastante con ellos y menos mal ustedes son testigos de todas las quejas que han pasado en contra del hospital por las esperas y por las colas largas en el servicio de urgencias. Pero mi pregunta es, ¿yo qué hago con una materna si me llegan 10, 15 maternas de una vez y no todas vienen para trabajo de parto, para cesárea, para lo que tienen que hacer, sino que vienen a una consulta y me colapsan el servicio de urgencias de ginecología? Por eso es que hay alto riesgo de mortalidad, tanto en la mamá como en el bebé, porque nosotros no alcanzamos, no tenemos esa capacidad. ¿Y por qué no la tenemos? Pues porque si a nosotros del primer nivel no nos están pagando nada, yo no tengo una estadística donde diga, le pongo dos médicos más, le pongo tres médicos más para que hagamos lo que el primer nivel no está haciendo. Con estas explicaciones de la directora del Hospital San Vicente de Arauca, prácticamente las IPS tienen en la quiebra a este centro asistencial.